Como comentábamos al inicio del programa, Robert, en ese partido hubo muchas figuras que destacaron, se vieron muchas individualidades, lo comentábamos antes del partido, también destacaba. Murales, el chico de los rulitos, ¿sabe lo que parece? Gracias a Plan House, diseño exclusivo en el calzado Plan House, en 1831 85, surco teléfono 274-5433, Liceo. Gracias, Raulito, también tengo que mandar un beso enorme a Mary. Gracias, Raulito. Me agarraron en el aire, yo estoy vacilando, déjese mi música, me encanta la cumbia, pero usted no, chico, no usa la cumbia, lo nuestro, y después el resto. Bueno, yo quiero comentar. Vamos a Yandesa, quien hablaba en la nota anterior, a Campos, el arquero, a Jordi Reina, Gómez también metió un bolazo, así que en la siguiente nota vamos a ver quiénes podrían ser los...